Muy bien, así que sabía que esta película iba a ser un gran hit Por lo tanto salí de mi casa una hora antes de la función Llegué al cine una hora antes de la función Y mientras me acercaba pensaba Prepárate por una larga fila Celular prendido, ok, listo para jugar muchos juegos en la fila Y... ¡prepáremonos! Y cuando llegué fue algo como... ¡WAT DAF! Nadie en la fila Y cuando vi la película solo habían dos personas Los juegos del hambre Uy, así que los juegos del hambre La una de mis películas más esperadas del año No porque he leído unos libros Porque no los he leído Pero por toda esta como emoción Que había detrás de esta película Digo, debo haber algo bueno aquí Si hay tanta gente de internet tratando de verla Pero sé por qué hay algo bueno Y digamos que tenían razón Los juegos del hambre es Espectacular Como dije, tenía altas expectativas Y fueron superadas completamente Esta película Voló mi mente Pensaba que simplemente era otra película Que se iba a basar en el éxito del libro Para simplemente hacer mucho dinero Y no, pero hicieron legítimamente una muy buena película Empezando por la actuación Todos estuvieron bastante bien La fotografía es muy buena La música La música, aunque es muy poca Es bastante suave Es perfecta para los momentos En los que está Personajes son muy buenos Y la dirección Esto es lo que más me gustó de esta película La dirección El director se encargó de crear un mundo Aunque de hecho fue creado por la novela Pero es la película Se encargó de crear este mundo Bastante bien No luciéndose en los efectos especiales Sino más en la historia Y también en el maquillaje Que estuvo muy bueno No daré a mucho conocerte Las tramas de esta película Porque yo suelto Sabía lo que está en el trailer Vean el trailer Está abajo en la descripción Y sabrán Todo lo que necesitan saber Sobre esta película Nada más Ni nada menos En lo que también es un buen trabajo El trailer no muestra prácticamente Nada de la película Y aún así es un muy buen trailer Algo que prácticamente No pasa hoy en día No sé si ven los trailers Para, no sé Películas como John Carter O Secretos de Estado Está prácticamente al final De la película Ahí Algo que los trailers De esta película No hicieron para nada Ni siquiera De hecho Ni siquiera muestra nada De los juegos del ámbito Así que Felicitaciones Y es emocionante también Estuve al amor Y haciendo prácticamente Toda la película Si estamos buscando Una emocionante aventura Con buenos personajes Con una excelente dirección Y en general Una muy buena experiencia En el cine Anda a ver esta película Por favor, anda Y no sé si pasó En otros países Pero aquí en sí Estas clasificadas Mayores de 18 Lo que cuando me enteré Dije algo como ¿Qué? Pero es Mayores de 18 Completamente injustificado La película No es 0% violenta La película Tiene algo de violencia Pero es mínimo Un Mayores de 14 Hubiera estado perfecto Para esta película Si estás tratando De convencer a tus padres De que te dejen ver esta película Simplemente Y les confíen en yo El tipo Que está en sus computadores En YouTube Ahora en este momento Y que realmente Esta película No es violenta Para nada Y que un Mayores de 14 Habría estado súper bien Y sin así No los dejarán entrar Porque las menores de edad Convencen a sus padres De que era una película Súper entretenida Seguro que ellos También la disfrutarán mucho En resumen Me encantó Los Juegos del Hambre Mucho más de lo que esperaba Y es mi película favorita De las que se han estrenado En Estados Unidos En 2012 Lo siento Poder Sin Límites Ha sido reemplazado Por lo tanto Le daré A Los Juegos del Hambre Un La veré de nuevo En cines Y si Estoy muy emocionado Por la secuela Que creo que viene En 2013 O 2014 Pero bueno Estoy muy emocionado Por eso Y también creo Que leeré Los libros Porque las verdad Tengo muchas ganas De leerlos Así que eso sería todo Muchas gracias Por haber visto este video Si les gustó Por favor pongan like O suscríbanse Ahí arriba Hay críticas de películas Todos los fines de semana Y nuevos vlogs Todos los martes Los veré La próxima semana Cuando tengan las críticas De Shame Y Fuyo de Titanes 2 Y tal vez la crítica De El Lodax No lo sé Estoy pensando Y corta el libro